¡Suscríbete al canal! No sabe dónde está Miles Porque claro, Peter no sabe que Miles ha sido capturado De hecho creo que MJ tampoco sabe que Miles ha sido capturado Creo que nadie sabe que Miles ha sido capturado Salvo el propio Miles He puesto un traje nuevo, ¿vale? Es un traje negro Es el traje Iron Spider ¿Vale? Pero en su versión negra Para, bueno, para Saber que estamos ahí con Venom Ponemos un trajecito Trajecito negro Gracias Miles Te he estado llamando Durante horas Y nada Sabes que Miles quería cazar a Lee Lo encontraré ¡Que lo encontraré! Lo tengo todo controlado Miles no deja de hablar de cómo ser el mejor Spider-Man No del Insti No de sus amigos Solo quiere ayudarte Ahora Tienes que Ayudar a Miles Bueno Esa actitud agresiva que llevamos ya tiempo viendo en Peter ¿Y ahora qué le están haciendo a Miles? ¿Lo tienen encerrado? Lógicamente Pues te han dormido Es imposible, ¿no? Ah, no, no, no No es imposible Muy bien protegido ¿Sabes? ¿Puedo cambiar el traje, por favor? Me apetece cambiar de traje Vale, sí, sí que puedo Traje de Elfink ¿Qué es Elfink? No sé ¿Traje disfraza un nuevo universo? No, quiero poner un traje aquí guapo, ¿eh? Eh... Quiero poner un traje guapo Que bien podría ser el original de Miles, ¿eh? Bueno Uf, el biomecánico quizás demasiado recargado No, no, alguno sí que esté guapo, tío Eh, mira, este es el de Spider-Man original Pero llevarlo con Miles Este me gusta, tío Lleva ese rollo eléctrico, ¿no? Que lleva Miles A ver Esto no es importante Pero bueno, me apetece cambiarlo Me apetece cambiarlo Voy a cambiarlo Ah... Mira, el azul este así Rollo eléctrico Me mola Me mola Sí, se va a quedar ese, creo yo Creo yo que sí Ok Vale ¿Qué puedo hacer con esto? Levantar las jaulas Ahora estoy bajo jaulas Ahora solo queda bloquear el resto O... No sé a qué se refiere con bloquear el resto No tengo ni idea de a qué se refiere con bloquear el resto Ah, vale Hemos bloqueado este lado, ¿no? Vale, necesito bajar estas Eso es He despejado un pequeño camino Ok Vale, vale, vale No hay escapatoria Encuentra a los cazadores Hola Todos estos serán prisioneros La celda de Scorpion Este es Bultr Eh, no, este no es Bultr Este es Soccer Pon ahí ¿Li? Sí ¿Estaba aquí? Sí, estaba aquí Este... Sí es Bultr El Buitre También muerto ya Arriba y adelante La otra celda al lado no tiene nada, ¿no? ¿Qué hay de Pit y MJ? Bueno, ahora mismo como comprenderán No es relevante ni Pit ni MJ Otra La arañeta no tiene ninguna oportunidad El Spiderman grande es fuerte ¿Pero el pequeño? Los pequeños suelen ser marcados No tienes curiosidad Si Kraven la tiene yo también Pero creo que la respuesta es obvia ¿Por qué no me deja? Intentaba Vale Intentaba engancharme al Al techo Pero no me dejaba No, no, no me deja Tecnología de Oscorp ¿Para qué la necesitan? Tecnología de Oscorp Pues como no sea para retener a Venom Es que no sé si van a por Bueno, aparte diría por Spiderman Creo que Kraven sabe que ahí hay algo No sé si sabe de la existencia de Venom Te necesito, tío Esto está ahora sin cobertura o algo Anda Pues una trampa, parece Uf Sí, venenos Ya, eso ya lo veo Mejor, pero no bien Tengo que encender los demás ¿Este? Uno más Uno más ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cuál? ¿Qué es? ¿Cuál? ¿Dónde está el otro? ¿Tú que me voy a morir aquí o qué? Joder, mira dónde está No lo veía Es una broma esto, ¿no? Baja ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Uf! Anda Eso ya lo debo, crack Venga tú, voy para acá Al suelo Hola, ¿qué tal? Tú Al carrer Prueba tu valía Prueba tu valía ¿Qué me está retando, Kraven? ¿O qué? ¿Qué le ha pasado al perro ese? ¿Ha explotado? Hola Hola Tú A la pared Vale Vale Venga Venga ¡Pum! Vale, ese del escudito está afuera ¡Hostias! Por la ventana Siempre lo haces Demuéstranos de qué eres capaz No dejaré que me... Eh, tranquilito Tranquilito tú, eh Tranquilito tú Vale, fuera No, no lo he hecho mucho con eso, eh Tú, estás aguantando mucho, ¿no? Vale Pues ya están todos Habrá alguna forma de salir de aquí Parecía que me están esperando Este sitio es eterno Y si los cazadores conocen mi identidad Y si me quitaron la máscara Y si... No, está claro que no No, está claro Eh, pues no lo sé, eh No, tu madre no Que sepamos Más cazadores Creí que creen que este sea el definitivo Me pregunto si tendrá razón La electricidad está inundando el ambiente Ah, han fallado tantos Que parece imposible que nada pueda matarlo Eso ya lo veremos Vale Eh, tenemos otra aquí Venga Os estamos dejando Finos Aquí todos Tranquilitos Y pegaditos a la pared Sube Venga, venga, venga Otro por a bingo Todas las noches Sueño con mis últimos momentos Joder, vaya sueños, tú Y asciende bajo el cielo de mis ancestros En un campo fertilizado con sus fracasos Sus lágrimas caen desde las estrellas Mientras me consume el fuego Pues he hecho lo que ellos no pudieron Solo un igual Puede probar mi último aliento Y podrá enviar mi alma A las profundidades del infierno Está un poco flipado Graeber, ¿no? Un poco yo flipado sí que está A ver Vale, esto no va a ser tan fácil Este no va a ser tan fácil como el anterior Pero podemos tirar un cable ¿Puedo engancharme en esta pared? Y sí ¿Puedo engancharme en esta pared? ¿Puedo engancharme en esta pared? ¿Puedo engancharme en esta pared? No, no puedo Vamos al techo de vuelta Supongo que estos Este, por ejemplo, lo puedo pillar ahora Pero si no, tendré que distraerlos un poco A ver, hola A ti no puedo A ti que estás dando vueltecitas Tampoco, ¿no? Vamos a dar una vueltecita por aquí Por todo el escenario Mira, ahí puedo activar Puedo romper una tubería o algo ¿En serio? ¿Qué más? ¿Ha salido directos a mirar el techo? ¿O qué? ¡Hostias! Todo lo que ha venido aquí ahora Venga, vamos a golpear A estos por el vuelo A los de las espadas Vale, vale, tranquilos, tranquilos ¿No hay otro más por aquí? Tú ¿Qué pasa, adultito? ¿Qué pasa, adultito? Venga, va Que tengo un remate para hacerte Venga, flipao Vale Bueno, creo que esto en sigilo Supongo que se podía hacer, pero Eso parece una salida Eh, no se ha hecho No pasa nada He de averiguar por qué Kraven me ha traído aquí Solo tengo que salir de aquí Y llamar a Spiderman A ver si está bien Wow Hostias ¿Pero esto qué es? Esto es Vale Hemos superado la prueba Pero no Lo que no entiendo es por qué los cazadores están haciendo una prueba Miles ¿Es para cazar a... ¿Peno? 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 ¿O Peter? ¿O es porque nos están alentando para... Una prueba final? ¿O tiene esto una pinta de coliseo? ¿Tiene esto una pinta de coliseo? Lo que no sé es lo que nos vamos a... Es que me voy a encontrar yo aquí No hay escapatoria No puede ser Lo he intentado Te esperaba más pronto ¿Dónde queda la energía de los jóvenes, eh? Luchad A muerte O morid aquí juntos ¿A cuánta gente has matado antes de que llegase? No tenía otra opción Siempre hay otra opción ¿Vamos a enfrentar a Martin Lee? ¿Mr. Negative? Tantas son atacas horizontales bajos No, no, no le hago daño a las telarañas, eh? ¡Eh, eh, eh! Que no veo nada ahí Vale, no quiero gastar mucha habilidad Ahora al principio Porque entiendo que esto será un compote largo, eh El atentado del ayuntamiento No me mentes, mis pecados ¿Qué es lo que he hecho? No tienes ni idea Pero no Tuve, dime Tuve, dime ¿Te ha traído aquí Craven? ¿O ha sido algo voluntario? Ahórrate el comprejo de superioridad Los dos estamos en esto Venga, tú Esto está siendo demasiado fácil, eh Esto no es el combate Esto es un calentamiento Ya lo sigo Esto es un calentamiento, eh Esto no es el combate Mierda Que se ve que es el tarro Vale, ¿veis? Esto ha sido... Esto no ha sido nada No, nunca he luchado contra este Martín Eh, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Hostia, monstruos, tú! ¡Uf! ¡Mierda! ¿Y qué? ¿Cómo he superado esto? ¿Qué tengo que hacer con esto? ¡Mierda, me ha matado! Me ha matado Vale, vale, vale ¡Uf! Necesitaba curarme ya ¡Mierda! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué ha sido eso? ¿Vale? Vale Necesitaba, le estoy tirando de las arañas todo el rato Para acumular Eso es Venga, voy a meterle la sobrecarga, eh Voy a meterle la sobrecarga Porque creo que de aquí al final del combate Voy a poder cargarla otra vez Mira, mira Me ha ofrecido y todo un Kraven y todo Cuando he usado la sobrecarga Vale Ahí lo hemos enganchado con el artilugio Muy buena Vale Sí, 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 sí Una batalla dignísima Venga Lo hemos dejado ahí Perfecto Vale, 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 vale Vamos con la última, eh Tenía tres barras de vida, si os fijáis ¡Mierda! Me ha dado eso ¡Mierda! ¿Cómo me ha dado eso, tío? Mierda, ¿en serio me ha dado eso, tío? Estaba casi a tope de vida Pero, ¿por qué? ¿Por qué no he podido utilizar? ¿Por qué no he podido utilizar la habilidad? No lo sé De nadie no lo he utilizado Ahora ya en cadena Poder Hombre, gracias por dejarme utilizarlo ahora Porque antes no me he dejado Vale Necesito Una bonificación ya Para curarme Efectivamente, eso Venga, venga, venga Va, 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 va Que le estamos calentando, Lee Eh, no me ha dado, ¿no? Vale Hola ¿Qué tal? Anda Que no sabe a dónde estoy Hola ¿Qué tal estamos? Hostia, no lo he pillado En el radio Vale, vale, vale Pero vamos a hacer Oh, que remate Eh, que no lo veo, que no lo veo Bueno, eso no está ¿En serio? ¿Será la última vez que le hagas daño a alguien? Eres un cliché Al menos hay un hombre Detrás de la máscara de la otra araña No sabes nada sobre mí Vale, necesito cargar ya eso, eh Vuelve aquí Eh A ver si me da Crearé una abertura con el veneno Venga Venga, Lee ¿Qué te está pasando, Lee? ¿Qué te está pasando? ¿Dónde están esos demorios? Hostias, hostias ¿Que viene más poder o qué? No, pero ¿qué va a hacer ahí? Una abertura ¿Cómo? Hostias, que esto no se ha acabado, señores ¿Qué es esto, tú? Tengo que mantener la cabeza fría En realidad, no estoy aquí Nada de esto es real ¿Qué es más real que el miedo? No, no, no lo sé ¿Qué me estás haciendo? Miro dentro de tu alma Veo a un niño Que tiene miedo de quedarse solo De fallarle a su familia Sigue hablando No te escaparás de mí Uf Ase me da eso No puedes hacerme daño Todo el mundo tiene un límite Hasta Spiderman Solo es cuestión de encontrarlo Tengo todo el tiempo del mundo Para descubrir el tuyo Sal de mi cabeza, tío De tu cabeza Aunque hay tantísimo que ver aquí Tengo tanta duda No estoy escuchando Eres fuerte Pero nadie es más fuerte que sí mismo Basta, Lee Ojo Ha sido un poco fail Porque me he caído en el agua Pero, pero Vale, vale Lo hemos dado ¿Esto qué es ahora? No, claro que no No mates al mensajero Ni siquiera soy yo A que has decepción Y si no a ti Vale No Oh Wow Wow, wow, wow Está llevando Lee a la locura A Miles Que por cierto Ha descubierto ya que se llama Miles Vale Vale, creo que Miles ha aprendido Y no está diciéndole el nombre Hostia Vale Vale, pero Ganky acaba de vencer a la Ganky Va a hacer un remate Porque total Se está acumulando aquí A doble Vale, sí Acaba de vencer a la Ganky Vale Si Wanda se está Dome y le está Ahí Pues seguimos Seguimos luchando Ahora que la madre O Hailey Hailey no creo Porque no habla La madre Mi hijo Hijo, ¿dónde estás? No Estoy aquí, mamá No puedo seguir así, Miles Nunca estás en casa Siempre estás en peligro Lo sé Vas a conseguir que te mate Pero no ¿Y entonces qué? No puedes ganar, Miles Nunca debí dejar que lo intentaras Solo ha conseguido que me sienta más sola Y ponerme más en peligro No Quiero protegerte Y lo haré Eso ya lo he oído Va, en serio No, de El día que él murió ¡Mamá! Tu padre me dijo De esa misma manera Que todo lo que hacía ¡No! ¡No, no, no! Miles, por favor Te quiero Ya es suficiente, Lee Miles He dicho que es suficiente Tienes razón Es más que suficiente Es más que suficiente Todo lo que necesito Sí Acabo de descubrir toda la vida de Miles Miles, tienes que matar a este tío ¡Ostios! ¿Papá? ¿Qué tal, grandullón? ¿Cómo me alegro de verte? Han cambiado muchas cosas Desde que me fui Te has convertido en todo un héroe Pero no podría haberte salvado Ni a Finn Si Spiderman no puede proteger a todo el mundo ¿Quién lo hará? Anda, venga Eres más que simplemente Spiderman Puedes intentar esconderte tras esa máscara Pero yo sé quién eres de verdad Y por lo que luchas He estado observándote ¿En serio? Y me duele ¿Qué has sido del chico al que críe? Eres un cobarde ¿Cómo? Miles Para que creas todo esto Como todos Eres un fracasado Miles Y siempre lo serás No Tú nunca dirías eso Ninguno de vosotros No La hora de darse por vencido Y no nos vamos A dar por vencido Que no Me voy A rendir A la sobrecarga Sácala Eso es Flujo inverso ¿Qué es esto? Oh Qué guapo eso, ¿no? No 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 A toda máquina Claro que sí ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? Tengo energía contra él Miles No No voy a escucharte más Perder a mi padre No es lo que me está frenando Yo era el que hacía eso Pero eso ha acabado Hazlo Miles Hazlo Miles Le ha quitado su poder Hazlo Por favor Cuando salgas Busca Spiderman No permitáis que escape Era evidente que no iba a matarlo Qué risita Qué risita Guarra tiene que ir Guau Vale Otro camino Miles acaba de salvar a Lee Cosa que Sí Yo pensaba que iba a ocurrir Y ahora ¿Qué? Pues Miles sigue atrapado Sigue obturado Por Craven Y Yo sigo con Peter Habrá que ir a salvarlo En algún momento Vamos a escuchar a Game Key Bueno Han combatido Hombre Connors Lo siento Harry Me dio tu número Es que Por favor Vuelve al laboratorio Tenemos que quitarte el simbionte Se está adueñando de tu mente Y la cosa va a ir a peor Estoy ocupado Nada Escucha Ah Me llaman Me llaman Connors Pero no puedo Nada Nada Que aquí no podemos hacer caso A lo que diga la gente Que aquí Peter Ya muy controlado por Venom Dice que no se quita el simbionte Y no se quita el simbionte Hostia Mirad la energía de Lee allí Vale Vale Bueno De todas formas Par de aquí Porque aquí lo vamos a dejar Chicos En el siguiente episodio Encontraremos a Martin Lee Hablaremos con él Y veremos Qué es lo que pasa aquí señores Espero que os haya gustado este episodio Muy bueno Me ha parecido muy bueno Nos vemos en el próximo Adiós